Pisco ¿Para qué hablas weón? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas weón? 2, 1, 2 ¡Ay la mierda weón! ¡Ay pobrecita! ¡Ay llamá a la ambulancia! ¡Es un gato! ¡Mierda no es culpa! 1, ponte ¡No! ¿Cómo empezamos? ¿Con verdad reto? Ya Porque los dos son los que te borrachan ya ¿Daniel? ¿Ya? ¿Daniel verdad reto? ¡Uy como la huella! ¿Daniel verdad reto? ¡Ya la vamos! ¿Alguna vez te ha gustado la flaca de un amigo? ¡Uy! ¡Bueno! ¡No! No. ¡Puta! 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 ¡Pero yo sé ese sentimiento! ¿Que?! No, pero te c********* ¡Justamente así! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Presenta! 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 ¿Presenta! ¿Presenta! Una detoxica que tenía ganas de contar ¡Aaah! ¿Cuántas veces? ¿Me han chupado el g***o? ¿Cuántas veces has asustado con la vecina? Uy, no, mano. Mano, es que ya perdí la cuenta. Ya le respondí a mí. Ojo, ojo, cuando estabas soltero. Cuando estabas soltero, ojo, ojo. Me pregunto porque de verdad me da curiosidad saber esto. ¿Es verdad que fuiste cachudo y seguiste ahí? No. No. Ok, o sea, que yo sepa no. Ay, ay. ¿Y por qué eres así, Nero? ¿Sabes algo? No, yo no sé nada, es mi amigo. O sea, que yo sepa, que yo sepa no. ¿Seguro, Gonzalo? Estoy 100% seguro que no sepa. Va. ¡Una! El bander me tapa. El bander me tapa. El bander me tapa. Cuatro. Y cinco. Ya está. Buena. Ya, ya, ya. Claps, claps. Tócate tus pies. Y yo que toco los pies. Oh, ya, me van a entender. Mirando para adelante. No podía así. Pero si es B y le va a gustar. La F. Pero yo te seguí enseñando cómo. No, pero yo te seguí enseñando cómo. Ay, cómo, cómo, cómo. Yo me he dicho. Yo me he dicho, mirando, mirando para el frente. Ya está, cinco. Gente. Te renoza que es Luis, por favor. Oh. 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 Mi mamá está viendo esto. Oh. Mucha huevada. Mucha huevada. Bueno, no. No. Me hubiese dicho, tampoco. Los saludo a... ¿Qué fue? Hola. Hiquito. ¿Qué fue? ¿Nos saludó? ¿Qué tal, Mibe? ¿Cómo ¿linguas? Soy Evo, con gusto. Mucho gusto. Bien. Soy el prometido de su amigo. Por si acaso. ¡Felicitaciones! Tranquilo Tranquilo Digo no por si acaso Para que no confundan la mierda No te digo no mas, siempre es bueno aclarar Si o no chat Buenas noches Buenas noches Buenas noches gente Hola tío No, no, no Estaba un barrazo 1 2 Para la hueva Lo saci con una mano No, no, no ¿Por qué tienes? Uy ¿Con cámara? 1 1 1 1 ¿Cuántas son? 5 Vamos mierda Mi huevo ¿Estoñas a la bonita? ¿Alguna vez estén en un trío? ¿Esto es? ¿Viajarías a Argentina? ¿Cuántas colombianas? ¿Hacemos un trío? ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se me entiendo! ¡Se me entiendo! Y ahí tienes que tomarte Y ahí tienes que tomarte Luna, ¿te gustan bandidos? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! No, y no fue un sí Dijo ¡Sí! ¡Baltealo! ¡Baltealo! Es infiel ¿Alguna vez te han chupado el p***? ¡Están chupado el p***! ¿Le serías sin fiel a tu flaco? ¿Le fui sin fiel en disco? ¡No! 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 ¡Itate! ¡No! ¡No! ¡No se trata! ¡No se trata! ¿Muy directo o le...? Le encontré alguna ¿Qué? ¡Ah! La c*** ¡Estoy partidao chicos! ¡Ah! ¡Si han venido para pelear! ¿Se pueden ir ah? ¿Se va bien? No, no, no. Escúchame este... ¿Has admisitado esperando aérea? ¿Has sorprendido en la ducha? ¿Alguna vez te ha sacado la c***? ¿Te gustó? No Que divertido Me estoy divirtiendo mucho con este juego Ya te quiero ver Yo te quiero ver Ay no 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 Es que me va a ganar Ahí te empieza la canción Te acabo todo Ay no Ay no Ay no Ay 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 Pa 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 Un Dos Tres Vaaa Ya Tanto Tanto Ah pero hace rato hay contancia Bueno no Lo que no dice Yo creo que vas trayendo chelas por si acaso Ah igual tomo todo en confiar Asi que no No pasa nada Vamos tu a mi ¡Adiós! ¡Para comida! Se lo termino ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Vamos a jugar mi puta madre! Unos momentos después ¡Adiós! 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 Y ahí lo dijeron ¡Mucho horas más tarde! ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Adiós! 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 ¿Se cae? Eso tengo que verlo. ¡Espero que lo hayan visto! A ver ¿Pero lo has subido? Es video más viral. ¿Y lo tienes anclado? Sí, mira. Estoy acá. Mira, mira. Veinte millones. Te lo juro que se cayó. Pero había una cama, así que no le pasa nada. ¿Pero fue para el show? ¿Se tiró? No, fue en verdad. ¿Sí? Sí, porque estaba ese efecto como que se marió. ¿Y ahí qué te parece esta primera experiencia acá en Twitch? Mira, en verdad, yo hago un live en Twitter. Ya. Entonces, como que... Hablando con la gente. Ajá. Estoy muy acostumbrada. Seis horas después. Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. ¿Se están conociendo? Sí, obvio. ¿Qué? ¿Este es Tinder o qué ch... ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué camping! ¡Qué juego! Me bañaste. ¡Qué anco! ¡Madre mía! Ya, gente, ahora sí, cortamos el stream. Vamos a reír. Terminé bañado. Un one-shot kill. Es lo mismo. Puta madre. One-shot kill. ¿Qué tienen estos enfermos? ¡Oh! ¡Ah! 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 Si tiran al mismo lado, es beso. No, es beso de cacheta. Ya, empezamos por... Si es del mismo lado, es beso. Si los dos no coinciden, es cacheta. Ajá. Ya, vamos. ¡Lunes! Ya, tiran un cachetado. Tu furia. Ay, Dios. Me da pena. Mira, tres, dos, uno. ¡Biércoles! ¡Oh! 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 ¡No gusta la parte a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué bolita! ¡Ay, concha! ¡Oh! 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 ¡Ay, hermano! ¡Sanó horrible! ¡Uno! ¡Topimos! El que habíamos quedado, que pide la definición, ¿verdad? No puede, no puede. ¡No, no, no! ¡Escuta! ¡Juega! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Juega! 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 ¡Juega quejue! ¡Juega! ¡Juega ya! ¡Lunes! ¡Juega! ¡Ya, beso! ¡Uno! ¡Martes! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Y a Daniel y a... ¡Guna la nada! ¡Viernes! ¡Esta! 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 ¡Pero con ganas, con ganas! ¡Con ganas, ah! ¡Acuérdate! ¡Esta en Pisco! ¡Pisco! nooo para que habla weon para que habla ya jaja ay ooo es directo weon 2 ay la mierda hoy pobrecita oh llama a la ambulancia hermano o carcido yo 1 1, 2, 3, LUNES Pero sin manito, sin manito, sin manito ¿QUÉ? ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Es culpa, mierda! ¡No es culpa! 1, ponte ¿Qué quieres que quieras hacer esa vida? 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 ¡Gente! Yo he estado 15 minutos ahí Y no puede ser posible que sigan hablando de la edad ¡Ay! ¡Tienes el mismo perfume que él! ¿Yo? ¡Te juro! A ver, ven A ver, ven Bueno, por ahí va A ver, ven A ver Al día siguiente ¡Va! 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 ¡No vemos, gente! ¡Chao, Cristino! ¡Thao!